Con ácido rocían a la sección 22. Hoy alrededor de las 7.30 de la mañana, un grupo de maestros y maestras de la Escuela Secundaria Técnica Número 100 de San Antonio de la Cal, adheridos a la sección 22, fueron rociados con ácido muriático y cloro por parte del personal de las oficinas de dirección de servicios jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, a cargo del licenciado Ricardo Dorantes Morteo. De acuerdo con el profesor Daniel Ángel Cortés Guadarrama, secretario general de la Delegación 269, sus compañeros tenían tomadas las instalaciones referidas como medida de presión, ya que en el mes de noviembre se dio un dictamen para cesar su empleo al director de la Escuela Secundaria Técnica Número 100 de San Antonio de la Cal. Sin embargo, el licenciado Ricardo Dorantes Morteo hizo caso omiso al dictamen citado y en vez de aplicarlo el día de hoy, alrededor de las 7.30 de la mañana, dio la orden al personal a su cargo para que rociaran con cloro y ácido muriático a los profesores y profesoras que se encontraban en la toma. Al ser agredidos, fueron auxiliados con agua por sus mismos compañeros y vecinos de la zona, sin embargo, algunas profesoras fueron canalizadas de emergencia al Hospital Issste para recibir atención médica. Daniel Ángel Cortés Guadarrama, secretario general de la Delegación de Segundo 69 del Sector Ciudad, Región de Valles Centrales, sección 22. ¿Nos puede dar un contexto de lo que aconteció? La problemática que tenemos desde septiembre del año pasado ha venido creciendo en pláticas y en diálogo con el Instituto Estatal de Educación Pública. Se llegó a un dictamen de manera legal, el cual obra en poder del licenciado Ricardo Dorantes Morteo, que no han aplicado a partir de noviembre del 2017. A raíz de esto, nos vimos en la necesidad de entablar diálogo precisamente con el director general del Instituto y establecer una mesa permanente precisamente para darle la mejor solución al problema que aqueja a la Técnica 100. Esa mesa no hubo respuesta el día de ayer y la acción que nosotros tomamos fue venir a tomar la oficina del licenciado Ricardo Dorantes Morteo, director de Servicios Jurídicos del YEPO, para tener una pronta respuesta al dictamen que ellos ya emitieron y que no han querido ejecutar en contra del exdirector de la Técnica Número 100. El día de hoy, a las 7 de la mañana, con la valoración que todos sabemos, ellos vieron el número de compañeros que estábamos todavía aquí y en una artera agresión nos echaron cloro y después ácido, precisamente con el fin de que nos quitáramos de la puerta. Es por ello que pidieron al director general de YEPO tome cartas en el asunto y procedan de manera administrativa y jurídica para sancionar tan artera acción y se aplique todo el peso de la ley. Buenos días, ¿nos puede decir su nombre, por favor? Cintia Vázquez. ¿Qué sucedió? Estábamos haciendo una movilización para exigir que se respetara un dictamen que ya había emitido el jurídico del YEPO, cuando para que nos retiráramos nos empezaron a aventar agua, luego nos aventaron cloro y luego nos aventaron ácido muriático sobre la cara, a varios compañeros, ahí están también del otro lado. De hecho, una compañera ya se fue al liste porque se puso muy mal, le cayó en los ojos. ¿Algún llamado que quiere usted realizar? Sí, al Instituto Estatal, que por no darle solución a un tema, hoy nos puso a conflictuar aún más la situación y la salida, exigir la salida del licenciado Ricardo Dorantes, el director de servicios jurídicos del YEPO, porque en lugar de solucionar las cosas, lo que hizo fue empeorarlas, nos atacó, nos aventó ácido, nosotros no les estábamos haciendo nada. Y también por estar cubriendo a un director, porque ese era el tema, el tema es que ellos no quieren retirar al director de la escuela, por eso es que estábamos manifestándonos. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Osvaldo Gabriel, MVM Televisión.